Hola a todos y a todas, soy Vania, una de las profes de Quinto y hablo en nombre de todos. Y os doy la bienvenida a esta nueva etapa para trabajar juntos y poder aprovechar el blog. Este tutorial lo hemos hecho justamente para que entre todos sepamos cómo usar las funciones básicas del blog. El blog que hemos hecho del cole es sobre todo para colgar la información más importante. Entonces, primero deciros que podéis acceder al blog desde cualquier tipo de dispositivo que tenga internet. Puede ser desde el móvil, desde una tablet o desde un ordenador. Siempre es mejor acceder desde el ordenador porque vamos a poder ver la pantalla completa y es mucho más fácil navegar en el blog. Pero podéis acceder desde cualquier tipo de dispositivo y desde cualquier software, ya sea Linux, Macintosh o Apple o Windows. Yo lo que tengo aquí es un Apple, por eso a lo mejor veis la pantalla un poco diferente. Voy a usar este navegador que es el navegador Google Chrome, pero podéis usar cualquier navegador. Safari, Mozilla, FearWords, cualquier navegador. Entramos a nuestro navegador, es recomendable Google Chrome porque es el que nos da el soporte en el blog. Y por lo tanto es el que mejor nos va a enseñar el blog tal cual y como es. Y aquí copiamos la dirección del blog. Escribimos quintomigueldelibes.blogspot.com Y nos tiene que llevar a nuestro blog. Le damos intro. Y ahí estamos. Mucho cuidado porque si lo buscáis directamente en Google por Quinto Delibes puede saliros otros blogs. Y eso puede ser confuso porque os puede llevar a blogs de otros coles o incluso al blog del año pasado. Entonces mi recomendación es que escribáis en la barra el nombre completo quintomigueldelibes.blogspot.com De todas formas también os enviamos el link al email de las familias y desde el link entráis directamente. Una recomendación es acceder y poner en vuestro navegador un acceso directo. Para que así todos los días no tengáis que escribir siempre la dirección, sino que tengáis aquí en esta barra de abajo el acceso directo. ¿Y eso cómo lo hago? Pincho aquí en este icono que parece un cerrojo. Pincho aquí y lo arrastro, como veis, directamente a la barra. Y así cuando entre en una página nueva tendré mi blog aquí y puedo entrar directamente también al blog. Este es un consejo o por supuesto es opcional. Es la forma más rápida de entrar directamente sin tener que escribir todos los días la dirección. Este es nuestro blog. ¡Tarán! Que ya conoceréis muchos. Aquí tenemos este blog que hemos hecho con mucho cariñito y amor. Y hemos añadido esta semana una nueva pestaña que se llama plan semanal. En la pantalla principal encontraréis las entradas más recientes que vamos poniendo. ¿Vale? En la parte central sale la última entrada. Que como veis aquí es la del plan semanal. Y más abajo van saliendo las otras entradas que hemos ido haciendo. Pero esto se vuelve un poco confuso porque son todas las entradas que vamos publicando. Esta es la zona, como decir, de noticias principales. Aquí debajo de esta foto maravillosa de Classcraft tenemos también un navegador en entradas. Que es un poquito más rápido. Pero otra vez aquí se publican todas las entradas hechas en el blog. Por eso hemos hecho estas pestañitas. Cada una para las diferentes asignaturas que vemos en el cole. Entonces, si queremos ir directamente a lengua y ver que hemos hecho en lengua. Entramos en esta pestañita. Y vemos el plan semanal de lengua que se está trabajando en primer plano. Y las explicaciones un poquito más abajo. Si le damos a Keep Reading, podremos ver todo mucho más grande. Aquí tenéis los links a los documentos que los podéis descargar para tenerlos en versión PDF. Y a las fichas que se hacen en clase. De esta manera, todo el mundo haya venido o no a clase, podrá acceder a las fichas y al trabajo que se hace semanalmente en cada una de las asignaturas. Si me voy a Matemáticas, va a pasar exactamente lo mismo. ¿Mates? La primera que me encuentro es la última entrada que se ha hecho, que es unos vídeos para poder aprendernos las tablas de multiplicar con los dedos. Y un poquito más abajo, el plan semanal, el plan de trabajo número uno y lo que hemos hecho esta semana. Si abrimos este fichero, encontraremos más detalles sobre el plan de trabajo. Y así con las distintas asignaturas en ciencias también. En algunas asignaturas todavía no hemos incluido cosas porque estamos empezando y todavía no hemos incluido cosas. Vamos poquito a poquito. Entonces, en esto vamos viendo el plan detallado de cada una de las asignaturas. Pero para saber lo que hacemos semanalmente y que no se nos retrase con las diferentes entradas, hemos hecho esta pestaña que dice plan semanal. Y si accedemos ahí podéis ver la agenda. Como este blog los compartimos los cuatro quintos, la agenda está hecha por sesiones porque a lo mejor quinto A tiene inglés lunes, martes, miércoles y jueves, pero quinto B lo tiene en otro horario. Y entonces aquí hemos puesto sesión 1 porque vamos todos coordinados y más o menos a la par, pero pues dependiendo del horario de cada una de las clases van a ir a un ritmo o a otro. Pero sabéis de todas formas que esta programación, por supuesto, es orientativa y está supuesta a modificaciones, depende del ritmo que lleve cada clase. Entonces otra vez, si habéis aquí Keep Reading, podéis ver más detallado y solo, solo, solo específicamente el plan de trabajo de cada una de las asignaturas. ¿Cómo volvemos al menú principal? Pinchando en quinto del IBEX. Esta es otra vez nuestra página principal, donde encontraremos, como os he dicho antes, las entradas. Y aquí os hemos puesto, en la parte derecha, unos enlaces que iremos añadiendo más según lo veamos oportuno, que son los enlaces más importantes. Tenemos los enlaces a los libros de SM, por lo tanto, si pincháis aquí, se os abre otra pantalla en la que ya podéis introducir el código que os mandamos por email y entrar a los libros SM directamente. Yo la tengo guardada en el ordenador y por eso es bastante más fácil. Es una recomendación, pero bueno. Aquí podemos entrar a los libros de una forma más fácil, sin tener que buscar todos los días la contraseña porque la he guardado en el ordenador. El libro de inglés no está aquí porque, como ya sabéis, no se puede hacer pública el link, pero podéis acceder siempre desde el email que os mandamos. También hay un acceso a Classcraft, que como ya sabéis es la aplicación que estamos usando con los alumnos de Quinto para, mediante el juego, motivarnos y ganar puntos. Todavía ellos no tienen sus códigos, pero cuando los tengan podrán entrar a esta aplicación, ver los puntos que han obtenido y también si tienen puntos de oro, pues podrán incluso editar sus personajes y bueno, simplemente para que ellos también puedan revisar lo que se está haciendo, cuántos puntos tienen, etc. Y esta es otra aplicación que usamos, bueno, uso yo concretamente en Quinto B, que nos lleva a Bouncing Balls, que seguramente vuestros hijos saben qué es. Es una app que usamos para trabajar en silencio, se mueven las bolitas cuando activamos el micrófono, es completamente gratuita. Fijaros ahora que estoy hablando, me dice, estás haciendo mucho ruido, por favor baja el volumen de voz. En fin, para volver al blog simplemente le damos a atrás. Y lo más importante, y ya con esto termino, es que aquí abajo, abajo, abajo del todo, os hemos dejado este icono para que recordéis que podéis suscribiros al blog. Si escribís aquí vuestro email y le dais a esta flechita, os llegarán notificaciones de todas las publicaciones que hagamos en el blog. Es una forma bastante interesante. Aquí nos dice si somos humanos, si no somos un robot. A mí me sale en inglés, porque sale todo en inglés, pero a vosotros creo que os saldrá en español. Completar la suscripción. Le damos a aceptar. Y cada vez que, de esta forma, cada vez que hagamos una publicación, a vosotros os va a llegar un aviso al email. Quinto del IBEX ha hecho una publicación. Esto es opcional, pero es muy recomendable, porque así nos mantenemos informados de cuando se hagan las publicaciones. Y esto es todo por hoy, amigos. Ha sido un placer estar con vosotros. Espero que haya quedado todo más clarito. Y aquí os damos nosotros, con nuestros super emojis, la bienvenida a este blog. Muchísimas gracias a todos y espero que lo disfrutéis. ¡Hasta pronto!